El ciudadano venezolano ha decidido ir masivamente a las urnas en ese país, recordemos, están habilitados para votar unos 21 millones de personas, de todos modos han tenido el visto bueno de la junta electoral a unos 16 millones de personas, y miren ustedes, a la derecha es Corina Machado recorriendo el este del país, bueno, ustedes saben, ella había sido elegida en elecciones como la líder opositora en elecciones internas, después no fue convalidada por la junta electoral, el tribunal superior electoral chavista, de todos modos se puso a la cabeza, ungió a González Urrutia como el aspirante a la presidencia de la nación, fue consensuado David por todo el espectro opositor, hay que recordar que hay otros 8 candidatos, otros 8 candidatos que dicen que un poco le hacen el juego a Maduro también porque dispersa un poquito el voto opositor, de todos modos... Y también generan una falsa sensación de participación democrática, de amplitud y pluralidad democrática. Por una curiosidad, allí en Venezuela, en las boletas electorales, la cara de Maduro aparece en 13 boletas electorales. En términos de fervor, no se ve de esta manera, teniendo en cuenta que, bueno, hoy para la oposición parece ser una gran oportunidad de cambio. Sí, hay que recordar que esto lo dicen los principales medios del mundo, no solo los venezolanos, que son las elecciones más importantes en Venezuela en los últimos 25 años y sobre todo en los últimos 12 años. Recordamos que Capriles le hizo fuerza al chavismo en la última elección presidencial, finalmente fue derrotado, hubo sospechas de amañamiento en las elecciones, después fue perseguido, encarcelado. Bueno, esto hay que decir que ocurre en la Venezuela de Nicolás Maduro, ¿no? La persecución a las voces disidentes, lo hemos comentado contigo, David, es decir, el cierre, el encarcelamiento de colegas, el cierre de medios de difusión justamente que solamente por pensar, en Venezuela solo por pensar distinto como en Cuba, o en Nicaragua, por pensar distinto ya vas preso. Bien, estamos viendo entonces en vivo el recorrido de María Corina Machado, esto es la parte y la margen derecha del televisor. A la izquierda tenés el lugar donde va a emitir su sufragio, minutos nada más se está esperando por el candidato de la oposición, hablamos de González Urrutia. Mucha participación, al menos es lo que indican los medios que están en el lugar, cubriendo este acto electoral más que trascendente, y teniendo en cuenta los números que se pueden dar de alguna manera, hablan de que, a diferencia de elecciones anteriores, es tal la distancia que hay entre la oposición y Maduro, se habla de un 25%, que quienes analizan este acto electoral en Venezuela le dicen que es muy difícil poder amañar elecciones con tanta distancia entre un candidato y otro. Es decir, cuando hay poca distancia, poca diferencia de intención de voto entre un candidato y otro, tal vez las sospechas de corrupción pueden ser, si se quiere, disipadas, porque bueno, hay un empate técnico que ya, del que habla Maduro, tal vez para esconder esta circunstancia. Pero si realmente es del 25% de Urrutia sobre Maduro, va a ser muy difícil esconder los números. Muy bien, hay que esperar atentamente a lo que decís vos. Mirá, sobre ese tema se ha expresado o ha hecho trascender el gobierno de Estados Unidos su posición. Ha reconocido públicamente que ha mantenido diálogo con el gobierno actual de Nicolás Maduro a través de funcionarios de segundo nivel, que se consensuó, digamos, o que Estados Unidos ve con buenos ojos que se lleven elecciones abiertas, pide a Estados Unidos que sean justamente que no haya ningún tipo de irregularidades y se han resuelto, yendo a lo que vos decís, a lo siguiente. Van a esperar a ver qué es lo que sucede en las elecciones. Si la oposición denuncia irregularidades, esperará a ver qué es lo que dice el gobierno justamente de Maduro. En caso que haya irregularidades, no va a reconocer al gobierno y en caso de que Maduro diga, bueno, hay que esperar los resultados, pero hasta ahora hay una tendencia a favor de la oposición, bueno, van a esperar a ver qué dice justamente el Tribunal Superior Electoral o el Consejo Nacional Electoral venezolano, que puede demorarse hasta varios días en convalidar los números. Sin duda. Bien, estás viendo la elección en Venezuela, como nadie te la muestra, con los detalles de lo que pasa en el lugar donde va a emitir su sufragio, en minutos nada más el candidato opositor, y alguien que ha concitado el cariño de aquellos que piensan distinto en Venezuela, que estamos viendo a la derecha, es María Corina Machado, que habrá que ver también si es que finalmente triunfa la oposición, cuál es su papel en términos de gobierno. Algunos hablan de que podría ser canciller, hablan de que podría ser la ministra de Relaciones Exteriores. Vos sabés, ahora que nombrás eso, González Urrutia, un poquito el perfil de él, tiene 74 años, un año más que Nicolás Maduro, él ha sido un eximio, justamente diplomático venezolano, ha sido embajador en España, y quien dice que inclusive posibilitó la llegada de Felipe González a España, y mirá los medios internacionales cómo lo describen, parco, tímido, metódico, amable, disciplinado, algo impaciente, y también lo ubican como dentro del social cristianismo, de modales moderados, que nunca ha buscado poder ni protagonismo. Que aparte, le llega esta oportunidad de ser presidente de Venezuela, casi te diría de costado, por la ventana entra, ¿no? Porque no nos olvidemos que como bien vos lo decías, la candidata natural que concitaba la simpatía y la decisión de los venezolanos para ungirla como como candidata, es machado. sin embargo, por cuestiones que preocupaban a Maduro, dicen, a ver, los opositores a Maduro, dicen que Maduro buscó alguna cuestión legal para poder quitarla porque medía muy bien. Bueno, después, casi de manera por decantación, terminó, siendo González Urrutia, el candidato señalado por ella. Exactamente. Vos sabés que es es impactante, Nicolás Maduro nació en Bariñas y ese lugar fue uno de los lugares de cierre de campaña de la oposición, estaba embanderado justamente con las caras de los opositores. Voz de la Patria Grande